Hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, el día de hoy vamos a estar abriendo esta faja de Sol Beauty and Hair. No me la mandaron ni nada, es una reseña honesta. Ya les hice una hace mucho de otra faja que compré, de aquí mismo. Pero, la verdad, les mentiría si les digo que la he usado alguna vez. La verdad, nunca la he usado para salir a ningún lado ni nada. Porque son bastante, bastante, no sé, son incómodas las fajas en general. A mí no me gustan, pero siento que sí ayudan muchísimo en la postura y la figura del cuerpo de la mujer. Igual hasta los hombres las usan, entonces he visto que muchas compran fajas y fajas. Y no sé, como a lo mejor les son cómodas o no tengo la talla correcta, es lo que estoy pensando. Compré este que es el Chort. Miren, así viene. Nomás que quería abrirlo aquí con ustedes para que vieran, pues, cómo es el paquete. Este es el High Rise Hourglass Short Mid-Leg Shapewear. Y es en la talla XL. Ya sé, he cometido el error de ordenar talla M. La talla que yo usualmente soy, soy M. Pero no me queda. No sé por qué. Vamos a abrirla. Viene con su moñito muy bonito y toda la cosa. Un besito. Desde hace como dos años que ordené, venía con un beso aquí y se me hace padre. Oh, miren aquí. Tiene el beso también. Me la voy a estar probando para que vean. Viene con una postcard. Usualmente traen como un calzoncito que es desechable. Y viene con otro besito aquí en la parte de adentro. La verdad me interesa ver si sí me va a quedar o no. Porque les tengo una triste historia. Ay, a ver. Ok, se ve, se ve bien. Se ve bastante amplio. Este es un Chort. Más que nada como, yo no sé ustedes, pero tengo tres hijos. Y que diga que me quedó la panza así muy, pues no. No, pero siento que aquí esta parte como, si la pudiera meter y sacar. Porque siento que no, o la cintura. No sé. Vamos a ver. Miren, les quería platicar. Es que hace mucho, bueno, no hace tanto. Pero ordené un Chort de estos ya. Y lo ordené talla M. Y les iba a hacer la reseña y todo. Pero lo bueno que lo abrí. Y no era absolutamente nada mi talla. Me lo puse, muchachas. Y oh, Dios mío. Casi me trozo en dos. Estaba como metido hasta acá. Y lo traje como por unas tres horas y casi me moría. Era súper incómodo. Pero les digo, no sé. A lo mejor tenía la talla incorrecta. Que eso más probable. Y ordené este. Que junto con ese Chort. Que viene siendo la costillera, ¿no? ¿Cómo se llama? No dice. Pero este es talla M. Y Dailin no está ahorita. Pero cuando regrese, quiero medírsela. Y van a ver que apenas a ella le queda. Yo no sé qué tipo de tallas son estas. Que alguien me diga. O sea, de que son buenas, son buenas. Porque tengo otras. He comprado otras. Como las de Kim Kardashian. Que esas están súper cómodas. Pero no tienen la misma compresión que estas. Vamos, aquí ellas solamente son como para suavizar un poco. Como, no sé ustedes. Pero a lo mejor de tanto que cargas el panty en el mismo lugar. Como que se te hace como una hendidura, ¿no? O un poquito el vientre. Ayudan así ligeramente a suavizar. Más no te ayudan a meter completamente como los milagros que hacen estas otras fajas. Pero, pues, tiene sus incomodidades estas. Aquí ellas son mucho más cómodas. Pero, les digo, estas son... Hacen mejor efecto. Pero a costo de qué. Bueno, esta se supone que es M. O sea, ni en una pata me queda. Ni en una pata me queda. O sea, me quedaría en el último broche, sí. ¿Pueden ver? Y justa. O sea, no es que yo esté piel nueva. Pero ahorita hasta pago. Soy talla 7 de pantalones. O sea, no es que... ¿Sí pueden ver? Apenas me quedan una pata. ¿Cuándo me voy a entrar aquí? Usualmente yo soy talla M en todo. Pero ordené este en XL. Ahora déjenmelo mido y ahorita regreso. Tiene como bombachadito aquí así las pompas. Esto de oro, ya saben. Tiene tres líneas en el corset de enfrente. No sé cómo se diga, la verdad. Pero déjenme trato de meter en esto. Me iba a poner guiñas, pero no. Porque ya he hecho esto antes y no puedo. Entonces, como no tengo ayuda, estoy solita y quiero metérmela yo sola. Ahí ven. Sí. Me veo sin faja. Y este... Les digo que esto es lo que... Lo que quisiera meter. Ahí vengo. En el segundo lo estoy poniendo. Creo que sí. Me quedé floja de las viernes. Ok, así se ve. Y... ¡Bam! Sí, me gusta. Déjenme quito esto. Les digo que me queda flojito de aquí. Poner mis calabazas aquí. Yo la verdad ni puedo ver. Pero me gusta. A lo mejor... A lo mejor... Te saca la pompa. Bien se queda. ¿Creen que entrara más? Porque no se siente tan apretado. O sea, así está cómodo. Sí puedo andar así. Así sí puedo andar. No me molesta. No me espera el baño. Oh, nice. Se ven bonitas. Y la cintura. Vean qué bonito se ve. Está cómodo. Vamos a ver desde abajo. Ok, esto es el último Brinco Y me queda bien Me gusta Abajo nomás traigo un Un sports bra Yo ya no me voy a quitar esto Para qué pagar Y sufrir en el BBL Con esto O sea, literal Es el La talla incorrecta La que tenía Estoy sorprendida De lo cómodo que está Me siento a gusto No, no quería que me gustara Porque me va a querer en diferentes colores Y Como ya viene el frío Pues está bien traer una capa extra Miren, me puse este pantalón Quiero que vean O sea, de Se ve un poquito el color ¿No? Pero miren ¡Vean! O sea, no estoy tan jodida Pero Y no se ve mal De enfrente Como si tienes tu talla correcta Creo que se ve bonito Ok Ok Para hacer esto completo Fui y me puse unos jeans Miren Allá me pueden ver también Con jeans Con jeans no se ve absolutamente Ahora un pantalón de vestir A ver si se ve mal Con esta tela no se ve Bueno Las piernas Un poquito Esto Porque me queda como Flojito Pero Lo acomodo así Listo Porque si te aprieta aquí Pues tampoco ¡Soy bonita! Les digo Que no es como Que estoy tan jodida Tampoco Pero siento que Si hacen un parototote Te levantan Esta está cómoda Me la puse Con mi panty Pero A lo mejor Si no quieres usar panty Está más cómodo Y Pues lavarla Lavarla a mano Según he escuchado Y Pues nada Si me gustó El material Está muy bueno La verdad La otra En el otro video Que les hice También quedé Encantada De como me quedaba No recuerdo La talla del otro Es uno completito Que agarré Pero Definitivamente Si Me gustó Les voy a dejar Link abajo Creo que Yo no tengo Código De descuento Pero si encuentro Creo que Otras muchachas Que sigo Tienen código Si se los voy a compartir Abajo en la descripción Por si quieren utilizarlo Pues nada Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Quedé encantada De mi cirugía En casa Y pues nada Las veo Y Este Para de vez en cuando Para de vez en cuando Pienso que está bien ¿Verdad? Nos vemos en el próximo video Hasta luego Muchachas Buenas Buenas tardes Quería agregar esto Al video Que me llegaron Otras dos Que ordené Estaban detenidas En el correo Así que Voy a comenzar Con esta Que se supone Que esta es La color Claro Díjate No te quieres Color piel Más bien Este Les digo que Cómo tardó En llegar Este video Se los quería subir Desde hace Cuanto Pero Según que Vinieron Trajeron el paquete No sé Qué pasó Ok Como siempre El Calzoncito Y este es Básicamente Creo que El mismo Choque Ordené El negro Pero Este es En Color piel Y se acuerdan Que al principio Del video Les dije Que Lo malo Que me iba a gustar Porque Dije Oh No quería que me gustara Porque iba a querer Ordenarlo En más tallas Bueno Este es En más colores Este es Talla XL Pero en color Clarito Me lo voy a estar Midiendo Y Este No Pues no Lo sé Este es Completamente Nuevo Nuevo Para mí Es Otra Faja Pero es Como La que va Hasta arriba Como Para meterte Como Completamente Los gorditos De aquí Y es Como para Ropa Cerrada Que supone Que es Como Más que nada Como para Las chicas Que se operan Pero Como para Meter Todos los gorditos De la espalda Es como Una blusita No sé Si murió la pila Muchachas Este es Básicamente Como Una blusita Déjenme las Mido Y ahorita Regreso Miren Aquí No tiene Si tiene Costura Pero es Muy delgadito Toda esta tela La parte De la espalda Si viene Súper fuerte Les digo Como Para Ayudar A los gorditos De la espalda Y también Tienen Tres Brincos De De Brochecitos Y la tela De El pecho También Es Muy Suavecita Déjenme Meto en esto Ahorita regreso Oigan No me había dado cuenta Que Traigo el mismo Sportsbrack Que en el otro Video No le hace Ahorita les enseño bien Me voy a meter Esto Como aquí Saca Como aprieta Saca aquí un gordito No mucho Pero Si se puede Meter Mejor Depende De que tan alta Estés Yo creo Es a donde Te llega Pero Creo que Ahí debe De llegar Para que Se junte Una con otra Está Pues Bien delgadita La tela De aquí Está transparente De que Saca La pompa Espero Puedan Ver Vamos a ver Esta Esta más que nada La de arriba No tanto La de abajo Es suficiente Pues nada muchachas Yo simplemente Quería Compartirles El resto Este Lo hacemos Hasta luego Hasta luego La de abajo La de abajo La de abajo La de abajo Gracias.